La lluvia de anoche, la excesiva velocidad y el consumo de alcohol fueron los factores determinantes en varios accidentes de tránsito. Este vehículo quedó fuertemente dañado luego que una de sus llantas explotara y el conductor perdiera el control hasta chocar con este poste en la calle Chiltiupán de Ciudad Merliot. En el vehículo se transportaban tres personas, una de ellas resultó con golpes en la cabeza, por lo que tuvo que ser trasladada al hospital. Por otro lado, en la avenida Jerusalén, este vehículo se salió de la carretera. El conductor se encontraba en aparente estado de ebriedad. Mientras que en la carretera hacia el puerto de La Libertad se registró otro accidente, donde socorristas de la Cruz Roja atendieron a los lesionados. La mayoría de los incidentes reportados tienen algo en común según los cuerpos de socorro, el exceso de velocidad y el consumo de alcohol. Para El Noticiero, Marcela Cervano.